hola 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 hermanito hermanita de la luz muchas gracias una vez más bienvenido aquí a tu casa a tu canal rafael tarot sevilla por supuesto yo soy rafael estoy más que encantado de poder contar aquí con tu colaboración con tu presencia con tu buena energía con tu buena vibra con tu buena onda muchas gracias una vez más por todo lo que haces por por este canal porque sin ti evidentemente no sería lo mismo bueno pues tenemos aquí un nuevo vídeo de carácter interactivo generalizado como siempre te suelo decir aquí debajo tiene la adicción de correo para poder contactar conmigo atiendo también por teléfono con cita previa contacta si quieres algo sorprendente unirte al canal quieres unirte a este canal mira aquí debajo tienes el botón para poder unirte al canal únete al canal forma parte de esta maravillosa familia de luz podrás acceder a contenido inimaginado por ti te lo digo totalmente en serio aprender a manejar la energía aprender a decretar aprender el tarot manifestar todo aquello que tú deseas preguntarte por qué te ocurren cosas porque tienes ese tipo de sueños porque viajas a esos lugares que tú nunca has estado todo eso te lo voy a poder enseñar únete al canal y lo comprobarás bueno pues vamos a darle paso a este vídeo interactivo generalizado que le va a gustar mucho a muchísima gente que hará esa persona especial para ti por diferentes motivos cuando vuelva a verte muchos de vosotros o de vosotras al igual que yo estamos confinados ahora mismo estamos guardaditos en nuestra casa como si fuésemos oro en paño bueno pues que hará cuando esa persona por fin pueda volver a verte de una manera o de otra como relacionara bueno pues te dejamos aquí cuatro barajas de tarot de izquierda hacia derecha primera segunda tercera y cuarta vamos a sacar tres cartitas por cada opción y a ver cuál es el mensaje que tienen para ti los seres de la luz te dejo unos segundos para que puedas decidir cuál de estas cuatro es la adecuada para ti bien pues siempre de izquierda hacia derecha vamos a dejar esto por aquí a un ladito y vamos a ver qué es lo que hará esa persona cuando vuelva a verte qué es lo que hará esa persona cuando vuelva a verte a ver qué es lo que hará saldrá corriendo te abrazará se pondrá a llorar se quitará la ropa qué es lo que hará esa persona cuando vuelva a verte vamos a ver qué hará esa persona cuando vuelva a verte qué hará esa persona bueno ya lo tenemos y la primera cartita la primera cartita sonrisa picar una mirada muy como diría como diría un párroco no como diría tu sacerdote bueno el caso de que no tengas pecaminosa una mirada muy picante caminosa con un pensamiento todavía más pecaminoso a ver nos indica aquí que por diferentes motivos bueno tú tampoco te quedas atrás hija mía tú tampoco eres monja de clausura mi alma tú tampoco eres vaya tirada pasional vaya tiradar diente y como le dijeron al nacer a esa persona cuando lo cogió el médico y lo vio la enfermera madre mía lo que trae ese niño pues una cosita así va a pasar cuando volváis a veros esta persona cuando vuelva a verte lo que va a hacer lo que va a tratar de hacer es quedar inmediatamente contigo pues para poder tener intimidad estás hablando de alguien de un amor secreto estás hablando de un amor prohibido estás pensando o sintiendo por alguien que tiene ya una pareja o alguien que por diferentes circunstancias teniese una relación o ibais a comenzar una relación bueno sea lo que sea la circunstancia en la que tienes tú actualmente con esa persona tienes que ajustarla bueno aquí nos indica claramente que esta persona es pasional pasional y muy pasional muy temperamental se enfada con muchísima facilidad pero bueno eso ahora mismo no te importa demasiado lo que se trata aquí es que esta persona cuando vuelva a verte lo que hará es por activa por pasiva pedirte cantarte implorarte poder quedar contigo poder resolver los problemas bueno poder resolver los problemas vendrán luego lo primero es cómo estás bien yo bueno no me has escrito tú tampoco es una persona de carácter fuerte tú también lo eres porque para poder aguantar esta persona tú también tiene que ser una persona deba de carácter bastante fuerte muy fuerte así que esta persona que tú ya lo tienes pensado o mejor dicho lo vas pensando seguramente cuando volvamos a vernos este hombre o esta mujer lo primero que va a querer es como decía mi abuela va a querer mi cuerpo va a querer esta persona tendrá tu cuerpo igual que tú tendrás el cuerpo de este hombre o esta mujer después vendrán los problemas claro que sí porque la prioridad tanto para ti y sobre todo para esa persona primero tener intimidad contigo a lo mejor hace tiempo que no tenéis intimidad con lo cual va a venir como el tigre ese tigre que lleva una dos semanas sin comer en la selva y se le cruza un caracol por dante y se lo come aunque sea un caracol bueno pues esa es la mirada del tigre como diría rogy balboa la mirada del tigre bueno pues tú eres la presa te va a querer comer después van a venir los problemas porque no me ha llamado yo esperaba que tú me llamaras pero tú me tienes que haber llamado pues no tú no te has comportado bien yo esperaba eso vendrá después pero primero la pasión el encuentro las ganas de volver a encontrar a esa persona que ni lo dudes a menos que sea súper cabezota en muchos casos sí que lo será y no se comunica de la mejor forma adecuada contigo bueno vemos aquí que si hay comunicación entre vosotros dos a lo mejor a ti te gustaría que fuera otro tipo de comunicación te gustaría que fuese a lo mejor más romántico más armonioso más pausa más cruzado más tranquilo no esta persona no es así ni va a ser así bueno lo importante esta persona que haga cuando te vea pues ya sabes comerte es lo que quiere es lo que ella quiere después resolver es vuestros problemas vuestras diferentes cuestiones que tenéis pendiente entre vosotros pero la prioridad de esta persona es comerte es que no hay más ni hola buenos días ni cómo estás nada directamente pon pero así sin anestesia directamente eso es no te puedo decir otra cosa yo sé que habrá mucha gente que se esté riendo me lo pondrá por aquí por debajo los comentarios pero es que no hay otra no te puedo decir que te va a declarar su amor no te puedo decir que aquí hay nada pasión pasión mucha pasión reprimida mucha pasión que quiere que quiere manifestarse y que evidentemente efectivamente va a traer el problema entre vosotros dos pero repito eso ya será luego lo primordial el encuentro lo primordial es el encuentro que ha pasado porque te ha comportado porque me dijiste después no lo hiciste la pasión también y diferenciar lo que es importante dejar atrás lo que no es importante para poder centrarse realmente en lo que sea bueno y positivo para vosotros dos y la pasión por supuesto la pasión bueno pues eso es lo que hará esta persona cuando vuelva a verte vamos ahora con la segunda baraja de tarot si aquí por lo menos estas personas hablan un poquito más o son capaces de saludarse a ver qué es lo que hará esta persona después del confinamiento y que por ahí volver a ver bueno a ver qué es lo que nos indican por aquí hombre esto es ya otra cosa esto ya es gente civilizada esto ya es son personas civilizadas hola buenos días o buenas tardes o buenas noches cómo estás pues yo de bien pues mira ha pasado esto cómo está tu familia pero no haya pasado nada algo 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 mantener un poquito las formas que hará esta persona cuando vuelva a verte de nuevo bueno pues lo primero como nos indican aquí en mantener un poco las formas primero esta persona tiene grandes sentimientos hacia ti grandes sentimientos hacia ti pero tú muchas veces te haces una pregunta tú crees intuir que este hombre o esta mujer están interesados en ti y que pueden llegar a tener sentimientos amorosos por ti porque no lo expresan esa sería una gran pregunta bueno te la vamos a poder resolver aquí esta persona quiere mantener una imagen esta persona no quiere que se note aunque lo vas a notar porque el comportamiento aquí entre vosotros dos va a ser bastante bueno muy positivo esta persona tiene miedo de mostrar realmente lo que siente y lo que piensa hacia ti miedo como suele suceder a tantos hombres y a tantas mujeres a la hora de descubrir sus verdaderos sentimientos se sienten débiles se sienten desamparados creen que pueden fracasar entonces más bien me mostro me muestro yo orgulloso para que ella no se dé cuenta y si yo le digo alguna cosita y ella me rechaza no 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 te hace equivocado yo esa es la forma de actuar de muchos hombres y de muchas mujeres eso será al principio también es verdad que durante este tiempo de separación sea por el confinamiento o sea por otras causas este hombre o esta mujer tienen esa pequeña duda de esto nos habrá perjudicado que piensa que sí piensa que sí que el alejamiento que tenéis actualmente de alguna forma o de otra os puede haber distanciado después tiene el pensamiento contrario y si lo que ha pasado no tiene más todavía pues mira precisamente esa es la solución a lo que os va a pasar a vosotros este tiempo os va a dar para pensar para pensar y para volver nuevamente a pensar vaya a pensar mucho tanto tú como la persona especial para ti esta persona muy más maduro de lo que tú piensas esta persona este hombre o esta mujer son mucho más maduros de lo que tú puedas pensar tienen una serie de prioridades una de ellas es tener una gran relación contigo esto que estamos estas circunstancias por las cuales estamos atravesando últimamente y lo que queda todavía va a hacer que muchas personas piensen que es lo que realmente necesario que es lo realmente primordial cuántas cosas nos hacen enfadar que no valen absolutamente para nada cuántas cosas nos quitan tiempo nos roban el sueño las ilusiones la energía no valen para nada no son importantes esta es una lección que va a aprender esta persona en esta cuarentena o en el tiempo que ha estado distanciado de ti va a intentar resolver esos problemas va a quitarse nunca mejor dicho esa armadura que muchas veces te has preguntado pero si yo sé que yo le gusto porque no actúa de otra manera bueno pues como ha estado pensando como ha estado recapacitando va a actuar de otra manera y se va a mostrar libre como el viento delante tuya para tu sorpresa vas a encontrar a una persona sonriente vas a encontrar una persona amable vas a encontrar una persona que ya no está confundido o mejor dicho ya no te confunde a ti por supuesto es una persona que le encantas le gustas le atraes muchísimo tiene una grandísima atracción física hacia ti y también tiene sentimientos hacia ti así que lo que hará bueno yo creo que ya sabes lo que va a ser esta persona declararse a ti decirte lo importante que eres para él o para ella después del tiempo que lleváis distanciado la necesidad para mucha gente de tener encuentros físicos y sobre todo de no querer perderte si estamos hablando de una ex pareja que por diferentes motivos volvéis a encontraros nuevamente es exactamente lo mismo querer reconciliarte contigo o querer reconciliarse contigo mejor dicho querer reconciliarse contigo despejar cualquier tipo de dudas vivir la vida con tranquilidad con felicidad contigo armoniosamente y por supuesto tener un hogar en común un hogar en común donde podáis decir esta es nuestra casa este es nuestro hogar nuestro santuario y que no falte el dinero que no falta el dinero hay que ganar dinero te lo va a decir a ti para que tú bueno tú eres una persona independiente y esta persona también podáis juntaros y ganar mucho dinero vosotros dos y como tantas veces digo yo bueno pues el sol va a entrar en tu vida y va a ser que brille que brille con mucha fuerza va a brillar con mucha fuerza la luz de dios en tu corazón y en tu vida así que enhorabuena porque aquí podemos ver una persona que va a permanecer en tu vida durante mucho mucho tiempo vamos con la siguiente lectura que es este fantástico tarot que es lo que hará esta persona vamos a ver qué es lo que va a hacer esta persona cuando te vea cuando te ves de nuevo que ahora le dará tiempo a quitarse la ropa bueno vamos a ver vamos a ver si es que lo venía yo diciendo si es que lo venía yo diciendo a ver esta persona durante este tiempo de alejamiento de ti por supuesto le da como mucha gente como a ti también para poder pensar qué va a pasar entre nosotros dos esta es una persona bastante dubitativa bastante dubitativa es una persona con muchas dudas pero también es una persona nos hablan de una persona intuitiva esta persona cuando te vea por supuesto va a intentar antes de dar ningún paso hablar y aclarar todo lo que esta persona tiene en la cabeza y esta persona tiene muchas cosas en la cabeza recuérdalo tienes que ajustar esta tirada a lo que te está ocurriendo en tu vida actualmente una relación con una persona que ha quedado interrumpida por diferentes causas como puede ser el confinamiento una relación oculta una relación secreta una relación a distancia el tipo de relación que sea la tienes que ajustar a lo que te está pasando en tu vida esta persona te desea esta persona quiere estar contigo y que tú estés con él lo que quiere o que estés con ella no quiere que haya ningún tipo de problemas entre vosotros dos pero es como que te digo es una persona bastante intuitiva esta persona quiere preguntarte si a lo mejor durante este tiempo que habéis estado separados el uno por el otro hay otra persona si tú has hablado con otra persona porque esto es un vídeo generalizado pero la lectura generalizada aquí nos indica que la persona especial o importante para ti piensa que tú has estado hablando con otra persona y que otra persona quiere estar contigo eso por una parte la segunda es en este tiempo en el cual habéis estado separados el uno del otro has dejado de tener ganas de poder volver a verlo esta persona cree que sí te repito que es una persona muy intuitiva vale pero con muchas dudas también es una persona bastante sabia y que se convertirá en un hombre o en una mujer respetable y bastante sabio bastante honesto también una persona bastante honesta pero esta persona lo que hará te lo vuelvo a repetir es intentar aclarar cualquier tipo de duda que le haya surgido durante este tiempo en el cual habéis estado separados separados el uno del otro ha perdido interés hacia ti más bien se ha cargado de mucho miedo y más bien se ha cargado de mucho miedo esto puede perjudicar a futuro vuestra relación si te soy muy sincero esto puede perjudicar a futuro vuestra relación porque repito que ese interés ese ese sentimiento en el caso de que estéis en comunicación estéis hablando hayas notado de los últimos días o las últimas horas dependiendo de cuánto tiempo hace que hayas hablado con esta persona un distanciamiento un alejamiento un enfriamiento es verdad es verdad que tú le gustas muchísimo también es verdad pero esta persona piensa será solamente una atracción física me encuentro bien contigo pero hay algo más por eso esta persona que está cargado ya te lo he dicho cargado de dudas yo también te diría que de obstáculos emocionales va a hablar contigo con toda la sinceridad del mundo algunos o mejor dicho la mayoría otros ni siquiera pues mira otros ni siquiera esos otros ni siquiera van a intentar enfrentarse a ti porque lo van a ver como eso como un enfrentamiento contigo un enfrentamiento el poder hablar de esa manera algunas de estas personas no lo van a querer la mayoría nos dice que sí que quiere hablar contigo para poder aclarar cualquier problema pero es verdad que ha perdido intensidad desde el punto de vista de esta persona ha perdido intensidad pues lo que había entre vosotros o lo que a ti te habría gustado que hubiese entre vosotros dos si es una persona un poquito complicada un poquito complicada parece que necesita tiempo para poder aclararse y eso es lo que quiere hablar contigo repito otros ni siquiera eso otros no van a dar señales de vida porque no quieren enfrentarse a ti y van a optar por alejarse así sin más sin ninguna comunicación ni nada pero repito que la mayoría por lo menos sí que le van a poner voluntad para intentar dejar las cosas claras yo veo que este tiempo lo que hará precisamente lo vuelvo a repetir a hablarlo contigo aclararlo porque esta persona se ha ido y se va a ir desilusionando se va a ir enfriando y se va a ir poco a poco distanciando de ti creyendo que su vida y su camino está en otro lugar probablemente con otra persona una tirada complicada pero bueno todo es por un bien yo siempre digo que en el amor uno siempre sale ganando cuando tú encuentras una persona está genial se enamora de ti bueno eso ya lo sabes tú pues eres una persona bendecida pero cuando encuentras por ejemplo una persona así que no sabe no sabe lo que siente no sabe lo que quiere no quiere tener una relación hoy sí y mañana no mientras antes lo descubras serás una persona bendecida porque antes podrás ser rehacer tu vida si eres feliz estupendo pero si no eres feliz cuanto antes despejes dudas que lo que va a pasar entre los otros dos antes podrás ser feliz con lo cual siempre hay que mirar en el amor de forma positiva eso lo dejamos por aquí y bueno estas cartas siempre se mueven mucho y vamos con la última a ver qué es lo que hará esta persona cuando vuelva a verte cualquier lo que hará qué es lo que bueno vamos a ver inmediatamente bueno 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 mostrarse educado mostrarse simpático mostrarse pícaro también todo te va a mostrar igual que si fuese la acuarela de un pintor te va a mostrar todos los colores que tienen te lo va a mostrar todo mira él hace una vez que en el vídeo y ya sabes que las casualidades no existen sale el sol nunca mejor dicho sale el sol entonces esta persona ahí está se va a mostrar muy arrepentido se va a mostrar muy arrepentido o arrepentida esta persona algunas de estas personas antes de este parón que se ha producido por diferentes causas tenía una forma de ser un poquito bueno ya lo he dicho un poquito soberbio picarón muy confiados en sí mismos yo hago esto porque yo creo que es lo mejor para mí sin contar a la otra persona en este caso tú pero esta persona va a intentar arreglarlo si para poder arreglar la situación que hay entre vosotros dos porque estamos hablando de una situación amorosa si para eso tiene que pedir perdón pedirá perdón no te lo vas a esperar tú confías en volver a ver esta persona tú confías en hablar con esta persona una conversación como decís muchas mujeres yo quiero que me lo cuente todo normalmente los hombres no lo hacen así es raro es raro pero bueno esta persona lo quiere contar todo si esta persona lo quiere contar todo aún a riesgo de poner en peligro vuestra relación es decir una cosa es que esta persona sea sincero y otra cosa es que esta persona te diga lo que tú quieres escuchar son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes esta persona va a hablar contigo esta persona bueno aquí hay dos lecturas es un vídeo generalizado un mensaje para muchas personas hay dos lecturas después de este tiempo de parón esta persona una de ellas se va a dar cuenta de que la vida sigue que la vida continúa que la vida ofrece muchas muchas oportunidades y que se da cuenta de que bueno a lo mejor lo que quería conseguir contigo no es lo adecuado no lo es no lo es no no lo es entonces lo que va a hacer es comunicar aquí ser fiel a sí mismo y continuar con su propio camino esperando que tú lo entiendas esperando que tú lo entiendas y la segunda lectura es la que yo te estaba comentando de poder quedar contigo hablar contigo si fueras posible pedirte perdón si fuera necesario si fuera necesario que no es la prioridad pero si fuera necesario pedirte perdón y reconocer que tenía que haber visto las cosas desde un punto de vista diferente para poder solucionar los problemas que tengáis entre los otros dos y para poder aumentar y para poder fortalecer vuestra relación si la teníais y si la queréis seguir continuando si queréis continuar con esa relación hacer todo lo posible pues para poder salir hacia adelante esta persona también durante este tiempo se ha dado cuenta que a la hora de estar sin ti pues se ha quedado un poquito colgado se ha quedado un poquito bloqueado se ha dado cuenta que tú eres más importante de lo que él a lo mejor te dijo en su momento o ella si es una mujer de lo que lleva a decirte en su momento con lo cual rectificar es de sabio y eso es lo que esta persona va a hacer cuando vuelva a verte de nuevo bueno pues hasta aquí este vídeo interactivo generalizado espero que te haya gustado ya sabes déjame un comentario dale a like al dedito para arriba suscríbete a este canal y por supuesto únete al canal únete y forma parte de esta familia de luz te ha gustado el vídeo espero que sea así y que salgan muchas conclusiones positivas un abrazo muy fuerte hasta pronto